La estupidez humana, a menudo más peligrosa que la maldad misma, se convierte en un enemigo complejo y difícil de combatir. A diferencia del mal, que puede ser expuesto, denunciado e incluso derrotado mediante la fuerza o la resistencia, la estupidez es un oponente inmune a esos métodos. Cuando enfrentamos la malicia, siempre queda una chispa de conciencia, una inquietud interior que genera resistencia. Sin embargo, ante la estupidez, nos encontramos desarmados. Ni los argumentos más lógicos ni los hechos más evidentes logran perforar la barrera que la estupidez levanta. Las personas estúpidas, a diferencia de las maliciosas, no reaccionan con reflexión, sino con una tenacidad imperturbable que, ante la contradicción, se acerra más aún a su error. El gran peligro de la estupidez radica en su habilidad para rechazar la razón y los hechos. A menudo, las personas estúpidas no solo son incapaces de aceptar evidencias que contradicen sus creencias, sino que también, en su seguridad y autocomplacencia, se vuelven agresivas y peligrosas cuando son desafiadas. En este sentido, representan un riesgo mayor que quienes sobran con maldad, ya que es más difícil contrarrestar la terquedad ciega que la manipulación consciente. Pero, ¿qué hay detrás de la estupidez? Es importante entender que no se trata simplemente de un defecto intelectual. La estupidez, como característica humana, no tiene que ver únicamente con la falta de inteligencia. Existen personas de gran capacidad intelectual que pueden ser increíblemente estúpidas en ciertos contextos, y viceversa, personas con una capacidad intelectual limitada que muestran una gran sensatez. Esto sugiere que la estupidez no es un defecto innato, sino que puede ser inducida por factores externos, como las circunstancias sociales y políticas que nos rodean. La soledad y el aislamiento parecen, en cierta medida, proteger a las personas de caer en la estupidez. Aquellos que se alejan de las masas y piensan de manera independiente están menos expuestos a sucumbir a las influencias externas que fomentan la estupidez colectiva. Por el contrario, los individuos que se ven obligados a socializar en contextos grupales tienden a desarrollar este defecto con más frecuencia. En este sentido, la estupidez parece tener una raíz más sociológica que psicológica. Es fascinante observar cómo el poder, tanto político como religioso, tiende a amplificar la estupidez. Cuando una persona o grupo acumula poder, necesita de la estupidez de los demás para sostener su dominio. Este proceso no implica que el intelecto de las personas se vea debilitado directamente, sino que su capacidad para pensar de manera independiente se ve socavada. Bajo la influencia del poder, las personas renuncian a su autonomía mental y se convierten en meras herramientas, incapaces de ver el mal que pueden estar perpetuando. En este punto, es crucial destacar que la estupidez no se puede combatir con argumentos. No se trata de una falta de información o de educación, sino de un estado mental en el que la persona ha sido atrapada por ideas y prejuicios que la privan de su libertad de pensamiento. Al intentar razonar con una persona estúpida, no estamos lidiando con una mente abierta, sino con una que ha sido colonizada por consignas y eslóganes vacíos. Es en esta rigidez donde reside el verdadero peligro de la estupidez, no se puede corregir, no se puede iluminar con la verdad. Sin embargo, existe una esperanza. Aunque la estupidez es resistente a la lógica, no es invulnerable a la liberación. Solo un acto de liberación, no de instrucción, puede romper el hechizo que la estupidez ha lanzado sobre una persona. Y esta liberación no puede ser simplemente interna, debe estar precedida por una liberación externa, un cambio en las circunstancias que permita a las personas recuperar su independencia y autonomía. La estupidez no es un defecto insalvable, ni una condena permanente. Todo depende de si quienes están en el poder prefieren apoyarse en la estupidez de las masas o en su capacidad para pensar de manera independiente. Al final, como nos recuerda la sabiduría bíblica, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. La liberación interna, la recuperación de nuestra autonomía y responsabilidad, es la clave para superar la estupidez que amenaza con destruirnos. Estas reflexiones no solo nos alertan sobre los peligros de la estupidez, sino que también nos consuelan, recordándonos que la mayoría de las personas no son estúpidas en todas las circunstancias. Todo depende de las condiciones bajo las cuales se encuentren y de sí, como sociedad, promovemos la independencia de pensamiento o fomentamos la ignorancia colectiva.